Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar. El viento que, desde muy lejos lleva aquí su voz, y me envuelve así. Es la niña que, suelen las noches preguntar a ti, tú sabes lo que ella dirá. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será. Háblame luna, te quiero escuchar, cuéntame lo que será.